Hey que pedo banda como estan aqui Jaime y bien comentando desde serie 0 y bueno que creen que acabo de hacer por pendejo sinceramente no hay otra excusa este borre tres videos no dos videos que uno era el de mañana domingo y el otro era del lunes porque el lunes de seguro llevo justamente el que hago compañero con este este borre ese video ya lo se no que es este y ahora se que van a decir ay Jaime como estas bien pendejo y ahora se no se porque según bueno se me atrevo un poco de acción y esta chingadera la necesito arreglar si funciona pero no funciona como yo esperaba y bueno mmm ahorita que tengo que hacer que tengo que hacer mmm bueno vamonos a nether ok se que yo tengo underprs y todo ese mamando para irnos a en pero siento que las consegui demasiado rapido mmm ya tengo otra cosa para comer vamos a llevarnos en mi tag de pan ok vamonos a llevarnos igual el arco poder 1 poder 1 el arco mamaron con frachas con 22 yo creo que no nos alcanzan ahí está y en cuestión de pico chingay mi pico y rompibre yo creo que mmm 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 3 yo creo que mejor nos llevamos uno de 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 aigdon unos 2 de aigdon para no no este no cabrava a la madre van a decir mis papas bueno este pendejo que tiene porque porque esta hablando con moroco tan temprano y es porque no he podido dormir ya saben la misma historia van a parar a mi mamá y pues no no puedo dormir bien justamente por eso y pues vamonos a ver en redstone ay wey que pedo es aqui ay germen este vamonos a nether por por redstone wey por este a veces encuentro brace este gas mmm arena da vamos a ver que pendejos encuentro va uy muévete ok y antes que nada voy a poner la super cámara de mi celular para sacar una fotito a mis coordenadas y sin pedos poder regresar ok pero bueno como se estaba diciendo no no ay joder puta madre no asustas nigga este como se estaba diciendo puta madre no te arregues y he entrado varias veces aqui como para que te estas arregues cabron ok aria verga aria verga por que por que me pegas cabron que te hice aria verga aria verga aria cabrones pues pues que decís a estos weyes para que otra vez nos esten atacando anda puto en serio que decís aria dejanos aria y entrar aria creo que ya estan calmados vayense a chingar a atraparte cabrones ah que putazo puta madre me estoy quemando ya cabron no mames pues si ahorita yo no me quieres pegar si me voy a pegar puta madre porque como que estos weyes esta madre pegan pegan con galleta a ver déjenme me voy a ser ikder en este me voy a ser ikder en voy a ser ikder el este el wey voy a ser esto y se supone que se tiene que resetear el eh no? eso eso lo creo yo ay que pedo me refocos tengo que aprender ingres puta madre todavía nega? ah puta madre no llora bueno llora por que? no 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 uujuuu aque pinche salto de fe Eh, cabrón No estás mamando, no estás mamando No estás mamando Ay, no chingué Vale, putos Esos, nos vemos, esas, nos vemos ¿Qué pedo con estas? Debo regresar Corre, hijo de verga Corre, corre, corre ¿Qué pedo? En arena no me quieren Cada vez que vengo Me abran a chingadasos No había ningún pinche porquisito No Puta madre ¿Qué pedo con arena? A ver No, pues ni pedo Vamos a dormir A chiringa no entiendo ¿Qué pedo? ¿Qué pasa en arena? Este Siempre que voy me matan Un moment A ver, güey A ver Si Voy otra vez Si me vuelven a matar Pues yo creo que Destruyo y portar Y Lo rehago Y No, 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 no Ay, Dios mío Ay, cabrón Poquinedra Este Si Destruyo y portar Y lo rehago No No hay otra acción Sinceramente Déjenme ir Con espada en mano Creo que ya se carmaron Estos bueyes Ahora Ah Ya se carmaron Vaya Ahora yo creo que Debo de tener Cuidado Ahora ¿Qué necesito? Necesito Un chingo De Bro Que esto Creo que Si se llama No me acuerdo Antes que nada Igual vamos a Unos honguitos De estos No se si Este No mames Ok Ahí viene San Puta Madruga Hay cero cejo No me quieren Aquí Yo me voy Así Hay cero cejas No me quieren Aquí Yo me voy Sin pedos Ahí después Regreso Cuando ya Ya están Más Alivianados Cabrones No se No se preocupen No se preocupen No se preocupen No se preocupen No me quieren No hay pinche Nether Voy a llorar Mamita Bueno pues ¿Qué hago? Ya estoy grabando Ya no sé qué pinche Huevo Para este Para volver a Este A grabar Otro Gameplay De hecho Tengo que grabar Otro pinche Tengo que grabar Esta madre La proye Si Nada más He dormido Yo como ¿Qué les gusta? De una Y media A trece De mañana Eso es todo Que dormí No sé Bueno Ya saben Por qué Que eso Que me está Que eso Que me está Madriendo Pero Este Tengo veinte No tengo más Aquí No Bueno Voy a esperar A que se haga Todavía falta Un chingo Para que se haga De noche Este Ya saben Que eso Que me está Chingando ¿Para qué me hago Güey? ¿Para qué Hago Güey Igual a ustedes? Ahí está Este Ya saben Que eso Que me está Me está Putiendo Ya vi que Cuando corro Es cuando se rega ¿Por qué Te rega? ¿Será Por el Por la versión De jabón Que estoy Utilizando Creo que Es una Versión Pasada Tuvo que Tapar Esto Porque Chire ¿Qué pedo Nigas? ¿Por qué No Echan Güeytos? Porque Chire Ya se me Salió En los Pinches Pollos Así De tan Cabrón Está La cosa Y Estamos Allí En los Pinches Pollos Y bueno Voy a Poner Esto Aquí No Quítense Ok Mala idea Lo voy a Poner Mejor Aquí Igual Muy Mala idea Y eso No fue Eso Lo voy a Poner Aquí Y si Quieren Tragar Kazuban ¿Quién Quieren Tragar? Eh ¿Qué hubo? Si hubo Que suban No eran Putos Los que Quieren Tragar Los que Quieren Coger Que suban ¿Va? Vale Ale Cabrones Coman Y forniquen Coman Y forniquen Todos Bueno No todos Estamos Para los Que Me Alcanza Vergas Cabrones Pues No se Ahoguen Ahí Está Quiero Decirles Que Me Falto Órale Coman Y forniquen Coman Y forniquen Ay Güey Déjenme Pasar Nigas Ahí Está Ahora Si Me Dejan Pasar Debería De Abrir Algo Por Acá Porque Me Dejan Pasar Déjenme Pasar Cabrones Ay Cabrón Ah Que La Chingamos Pérale Esto es Grande Ay 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 Madre Se Atrapado En Mi propia Trampa Que Mamadas No Ya Déjenme O Me Dejan Pasar O Va a Haber Pollos Muertos Hay En Serio Ya No Me Voy A Alimentar Estos Pinchos Pollos Orale La Verga Eh Y Así Es Como A Chinga Cuatro Pollos Un Putazo Yo Creo Que No Me Voy A Esperar A Que Ponga Un Guavos Y Ya La Verga Sinceramente Es Un Pedo Hacer Eso Osea Otra Vez Yo Creo Que Voy A Cheque Si Mi Versión De Java Ya Saben Que Minecraft Es Un Juego Con Versión De Java Y Cuando Java No Está Bien De cierta Manera No Será Adecuado Se Te De Puteo Hay Una Versión No Me Acuerdo Si Es Con Mox O Sin Mox Este La Versión En La Que Puedes Chingarte Esto No Me Acuerdo Por Ahora Entonces Que Hacemos Vamos A Hacer Otro Intento Para Ver Si Me Dejan Este Ir Al Pinche Digo Estar Bien En El Pinche Nether Que Pinche Huevo Que 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 Vengo En Nether Y Estoy Grabando Que Que Ustedes Me Acompañan Me Abran A La Chingada Ahora Wey Ya Estos Tranquilo Ya Se Tranquilizaron Ustedes Bueno Gracias Ahora Madre Hijo Dale Chingamos Ahora Puto Dame 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 No Vengas A Mamar No Vengas A Mamar Wey Y Lo Primero Que Digo Lo Primero Que Hacen Chéquense Chéquense Esto Putos Marranos Chéquense Arrere Arrere Cabrón Arrere Wey Ah Ya me tienes Miedo Verá Arrere Wey Puedo Con Todos Ustedes Arrere ¿Quién Más ¿Quién Más Estoy Igual Arrere Puto Ay Cabrón No 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 De Uno Por Uno De Uno Por Uno Vámonos De Uno Por Uno De Tentos No De Tentos Echile Marrajo Y Aquí Hay Otro Verdad Ya Vienes Cabrón Arrere Arrere Arra Madre Rechazado De Ornether ¿Cómo Pendejo Se Voy A Hacer Este Para Los Materiales Que Ay No Mames Ya Había Dicho Un Pinche Creper En Mi Casa Ah Pero Que Tiene Mi Puta Manía De Dejar Mis Puertas Abiertas Tengo Nivel 7 Podría Encantar Algo Chingo Con Nivel 7 Un Pico De Hierro Sé Que No Sé Que No Es Gran Cosa Nivel 10 Nivel 6 No Nivel 7 Aquí Está Aficiencia 1 Bueno De Argo A Nada O sea Que Nada más Me estoy Pensando Pasando Encantando A lo Pendejo Pero Pues Ni Pedo Ay Miren Ya Hay Guavitos Miren Cuando Hagan Esta Trampa Y No Quieren Hacer Tanto Desvergue Discúlpame A mis Pájaros Hagan Esto Avienten Avienten Desde Abajo Va Aquí Está Ya Chido Haber Puesto Una Pinche Tolva Y Dos Cofras Aquí Todos Los Huevos Cayen Automáticamente Se Fueron Aquí Pero 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 Va Hice La Minecraft No Tiene Las Tolvas Ya Me Estoy Dando Sueño Pero Es Que Según Yo Normal Me Tenía Que Despertar A las 10 Porque Hoy Si Tengo Un Chingo De Cosas Que Hacer Va Pero No Sé Si Mejor Ya No Dormirme Hasta En La Noche Que Que Puto De Madre Se Me Va Hacer Oh No Es Que Si No Mamen Hoy Tengo Tengo Que Grabar El Vídeo Al Otro Vídeo La Mañana Que Se Me Borró Una Bueno Regrabar Este Eso Es Una Otra Tengo Que Grabar Al Otro Vídeo No Tengo Que Subir Tengo Que Poner Subir El Vídeo Que Es Para Hoy Tengo Que Grabar Al Otro Vídeo Que Igual Es Para El Bunes Tengo Que Editar El Vídeo Para Mañana Lo Tengo Que Reducir Tengo Que Empasar A Editar Por Lo Menos Uno De Los Dos Vídeos Este Para El Bunes Para Que Mañana Solamente Este Edite Uno Y Lo Suba No Wey A Ver Ya Ya Mi Sabor Hace Este Grabo La Mañana Lo Edito Lo Subo Este Pongo Subir Hoy Grabo Los Digo Grabo Es que Un Feito De Mañana Lo Edito Mañana Lo Subo Y Subo Este Y Aparte Que Sigo Y Lo Tengo Que Editar Es Un Desvergue Cáur En Eso Y Aparte Tengo Que Estar Grabando Otras Cositas Para Una Semana De Agosto Sinceramente Voy a ver Una Semana De Agosto La Que La Prano Voy a Suspender Este De Aceria Es Voy a Meter Otro Tipo De Videos Este Porque Operan A Mi Mamá 9 Tengo Que Pogromanos Dejar Videos Preparados Del 9 Dejen Checo Mi Celular Tengo Que Dejar Preparados Videos Bastantes Videos Preparados Bueno Los Videos Normales No Este Del 9 Del 9 Osea Toda La Semana Del 8 El 14 Unas 8 Domingo 14 Osea Tengo Que Dejar Todo Todo Eso Preparado Si Lo quiero Preparar Ahorita Este Que Tengo Tiempo Porque Si Se me Va a Hacer Un Desverga Yo Creo Que Mañana Me Voy A Poner Si Mañana Hoy En Noche Si Mejor No Me Duermo Este Para Para Que Mañana Sin Pedos Me Desvere Un Ratito Este Y Preparan Unos Dos Tres Videos Al Fin Que Puedo Grabar Uno Y uno De Esos Este Y así No Pero bueno Gracias por el apoyo Ahí nos estamos viendo Ya saben Para Que yo arme Una computadora Perra No Ah cabrón Ah ya te vi Puto Este Para Que yo Arme Una computadora Perra Para El Otro Año Para El Oye Joder A pinche Yagoras Este Este Bien Cagado Sinceramente El Creador Y la Minecraft Crack No No Entiendo Cómo Se le Pudo Ocurrir Esto Está Ni Cagado Wey No Chire Este Para Que yo Arme Una computadora Perra La Meta Mínima Son 500 Suscriptores Para Fin De Año Va La Meta Mínima La Meta Máxima Pues Que Dios Mande Va Pero Si No Que Pedo Con Este Pinche Book Puro 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 Puedo Poner Torches No Ah No Si Se lo Puedo Poner Que Más Bueno La Mata Máxima Pues Lo Que Dios Mande Sinceramente Si No Se Llegase A Esa Cantidad De Suscriptores Para Fin De Año Pues Va A Ser Cuando El Creador De Minecraft Estaba Como Que Medio Trastornado Para Poner Estos Cuadros Si No Se Llegase Para Fin De Año Este A Esa Meta Pues Ya Dejamos Ese Pues Va A Ser Cuando Les Lleguen Cuando Lleguen A 500 A Mis Sugs Vamos Voy A Volver Invertir En El Canar Espero Que Por Eso Entonces Yo Tengo Un Buen Chingadaso Para Traer Consoras Nuevas Osea Aparte Del Xbox Trae 3 Playstation 3 Playstation 4 Xbox One El Nuevo Xbox No Se Si En Un Futuro La Voy A Comprar Porque Dicen Que No Es Gran Cosa La Neta Pero Pues Si Dios Presta La Vida Y Ustedes Me Prestan Ayuda Yo Creo Que Es Igual Por Puro Pincho Lujo Va La Compramos Mas Adelante Pero Ya Saban Cureros Apoyen Carnar Es Va Apoyen Así Que Pues Ahí Nos Estamos Viendo A Los Vidrios